Hola amigos de Techcetera, hoy vamos a hablar con Mario, él se va a presentar, nos va a contar qué hace en este y sobre todo vamos a hablar sobre las amenazas de ciberseguridad en el metaverso. ¿Cómo estás Mario? ¿Qué tal Felipe? ¿Cómo estás? Bueno, yo muy bien, como bien dijiste, mi nombre es Mario, yo me dedico a trabajar como investigador de seguridad para los laboratorios de CET Latinoamérica y bueno, será un placer que compartamos algunas cuestiones relacionadas al mundo metaverso. Genial, lo primero que me gustaría preguntarte es ¿qué tanto ha influido esta guerra que se está llevando ahorita entre Rusia y Ucrania en este panorama de los ciberataques? ¿Sí ha habido algún tipo de influencia o para nada? Bueno, con respecto a los conflictos que tú acabas de mencionar y el mundo metaverso, concretamente no hay mucha relación, ya que van por canales bastante distintos, hay que entender que el mundo metaverso metaverso es un mundo que está todavía en vías de desarrollo y bueno, recién podemos esperar para los próximos años una consolidación más fuerte, más sólida por parte del uso de los usuarios en este universo, ¿no? Bueno, y mucha gente está hablando sobre la web 3.0 como un escalón más y el metaverso como, por así decirlo, un escenario más inmersivo, pero ¿cómo o qué papel empieza a jugar ahí la seguridad? Bueno, en términos de seguridad, realmente, como siempre ha sucedido respecto a las nuevas tecnologías que llegan, hay muchos interrogantes abiertos, ¿sí? Entendamos que tanto la web 3.0, ¿no? Que es ese conjunto de tecnologías en donde está la inteligencia artificial, está el machine learning, la cadena de bloques y bueno, y el mundo metaverso todavía está en vías de desarrollo y bueno, veremos concretamente las problemáticas de seguridad una vez que estas tecnologías se empiecen a utilizar un poco como pasó en el mundo de IoT, ¿sí? Que cuando salieron los primeros dispositivos IoT, bueno, la gente, los usuarios han comenzado a usarlo y bueno, al cabo de un tiempo han habido diversas vulnerabilidades, ¿sí? Que, bueno, dieron cuenta que estos dispositivos se habían lanzado sin haber considerado situaciones de seguridad, ¿sí? Sin capas de seguridad y un poco puede suceder lo mismo en el mundo metaverso, ¿no? De cara a que son tecnologías que se van desarrollando, la gente las va utilizando y bueno, muy pocos toman en consideración los aspectos de seguridad, básicamente, ¿no? Mario, todo el mundo ve el tema del metaverso como el siguiente paso y demás, pero hay ciertas cosas que todavía faltan, ¿no? Como la atracción, como la cantidad de usuarios y tal como se lo ha dicho, la seguridad. Mucha gente dice, no, lo importante es llegar al metaverso, pero ¿cómo se llega con seguridad? Bueno, se llega con seguridad, en principios teniendo cautela, ¿sí? Siendo precavidos y estando lo más informado posible respecto a las plataformas que vayan a surgir en este universo, tanto desde el punto de vista de hardware como desde el punto de vista de software, ¿sí? Es un hecho que ya se habla de la realidad virtual como uno de los componentes de hardware que se va a utilizar para poder navegar en este universo y entonces es ahí en donde nosotros tenemos que tomar conciencias y evaluar si esos dispositivos de hardware que vamos a utilizar van a tener seguridad en bebidas, es decir, si van a tener capas de protección, si van a tener diversos mecanismos que nos permitan, digamos, abogar por nuestra privacidad de los datos, y desde el punto de vista software lo mismo, ¿no? Es decir, siempre que se lanza una nueva plataforma es importante entender si la plataforma nos provee de mecanismos de autenticación seguro, si nos provee de políticas de privacidad que cuidan nuestros datos. Entonces, todas estas situaciones serán situaciones que tendremos que evaluar a la hora de, digamos, meternos en el mundo metaverso, básicamente, ¿no? Mario, hay algo que es curioso, pero las estafas a veces se siente que van y vienen, ¿no? Y algunas no son tan tecnológicas, algunas tienen que ver mucho con la ingeniería social. Entonces, háblanos un poco sobre cómo no caer, porque hemos visto que algunos cibercriminales se hacen pasar por las plataformas, le piden a los usuarios que se autentiquen de nuevo en un link que no corresponde al oficial y se roban las claves. Entonces, ¿cómo explicar eso y cómo decirle a los usuarios que efectivamente tomen el cuidado para validar que quien dice ser en un mail sea realmente quien en la realidad es? Totalmente de acuerdo, Felipe, con lo que decís, me parece muy relevante, por cierto, porque muchas veces cuando surgen las nuevas tecnologías, se piensan en ataques muy sofisticados o ataques indetectables para el usuario final, y lo cierto es que las metodologías no cambian tan radicalmente como si lo que sucede es que se van adaptando a las nuevas tecnologías. Es decir, en este sentido, la ingeniería social es la técnica por excelencia utilizada por los ciberatacantes, entonces, si nosotros entendemos de qué va la ingeniería social, bueno, no nos va a ser tan difícil a la hora de usar una nueva tecnología prestar atención a estos aspectos, ¿no? En donde, por ejemplo, está el phishing, ¿no? Que es la clásica técnica utilizada, en donde nos llega ese correo, en donde un ciberatacante se hace pasar por un sitio genuino, o por un remitente genuino que nos envía determinada información, que, bueno, por lo general siempre estimula una emocionalidad que nos induce a realizar una acción que al final nos termina perjudicando, ¿no? Entonces, un poco como mencionábamos antes, estar atentos, ¿sí? Tratar de verificar siempre la información que nos llega por las diversas plataformas, si nos llega un link directamente no hacer clic, tratar de validarlo. En términos generales, estar atentos, básicamente, a todas las acciones que nosotros vayamos a realizar, sobre todo en aquellas acciones que nos puedan, digamos, inducir a proveer información confidencial, ¿sí? O a, bueno, a que nos puedan exponer, digamos así, en materia de información sensible, básicamente. Mario, hay algo que a mucha gente le, por así decirlo, le empieza a preocupar, pero también le atrae mucho es invertir en proyectos nuevos de criptomonedas, pero ya hemos visto que en el metaverse se ha dado una metodología en la cual captan inversionistas para proyectos que realmente no existen. Entonces, ¿qué pueden hacer las personas para no caer tampoco en ese ataque de ingeniería social? ¿Cómo sería el due diligence para hacer la averiguación antes de invertir? Bueno, es interesante lo que tú mencionas, porque esto realmente se ha popularizado bastante, me refiero a las estafas en este universo, y bueno, esto tiene relación con la falta de información, por un lado, por parte de los usuarios, ¿sí? Y por el otro lado, bueno, la falta de regulación que tenemos. Es decir, el mundo metaverso y el mundo, digamos, cripto, lo que provee a los usuarios es un anonimato. Y es en este anonimato en donde los ciberatacantes aprovechan a, bueno, a realizar sus ataques, básicamente, porque una vez realizados los ataques, bueno, como usuarios no tenemos demasiadas herramientas para ir a reclamar, como sí puede pasar en el mundo físico, ¿no? Entonces, en el mundo cripto, por ejemplo, se ha visto en el último tiempo que, bueno, se han llevado a cabo ataques de tipo de estafas piramidales, ¿no? Donde alguien que está acostumbrado a operar en el mundo bursátil puede detectar muy rápidamente, ¿sí? Cuando se trata de una estafa piramidal, y no así en el mundo cripto, que, bueno, que está, digamos, embebido de una serie de conceptos financieros, digitales, y ahí es donde nosotros, como usuarios, tenemos que informarnos para poder estar más seguros. No solamente informarnos en materia de seguridad, sino informarnos en materia de, bueno, economía digital, básicamente, que es lo que, bueno, nos va a dar la intuición de ver si un negocio puede ser genuino o no, si un negocio, digamos, puede estar respaldado o no. Entonces, insisto en esto de estar atentos, de estar informados, y, bueno, pensar dos veces antes de actuar, básicamente, ¿no? Ok. Mario, también hemos visto que muchas veces ofrecen trabajos que no existen en el metaverso. Entonces, la gente termina pagando por la aplicación de algo que ni siquiera existe. Entonces, ¿qué consejo se les puede dar para que no sean tan crédulos? Bueno, en ese aspecto, tratar de desconfiar, ¿sí? En términos de que siempre que una oferta parezca muy interesante, bueno, ahí hay algo raro, ¿no? Porque nadie, digamos, regala nada, digamos, a cambio de un interés. Entonces, se ha visto en el último tiempo estafas que se han popularizado por WhatsApp o por, por ejemplo, otros medios en donde, bueno, no sé, que surge el cuento de un rey que tiene que dar su herencia o que nos prometen algo muy ficticio que, bueno, si está muy bien contado podemos caer, básicamente. Entonces, en ese sentido, estar atentos a lo que nos están ofreciendo, en este caso, si el trabajo que nos ofrecen es demasiado ideal, bueno, sospechar, básicamente, y tratar por todas las vías de verificar qué es lo que hay atrás de esa oferta, básicamente, ¿no? Eso es lo que nos va a, de alguna manera, proteger, ¿sí? Ante una posible estafa. Estas estafas realmente están en auge, y bueno, de alguna manera, lo crítico de esto es que, al haber tanto anonimato en el mundo, digamos, de metaverse, en el mundo cripto, es que, bueno, los ciberatacantes aprovechan a especular porque, una vez que nosotros somos víctimas de los ataques, tenemos pocas herramientas para poder actuar en consecuencia, ¿no? Mario, pese a que el mundo del metaverso y cripto no son lo mismo, en algunas plataformas están intrínsecamente relacionados. ¿Cómo hacer, por ejemplo, para almacenar esos tokens, o inclusive los títulos de propiedad de las tierras en el metaverso, de una forma segura? Bueno, eso tiene que ver con, bueno, lo que hablábamos anteriormente respecto a el respaldo que pueda llegar a tener la plataforma que nosotros estamos utilizando, ¿sí? No es lo mismo utilizar una wallet, por ejemplo, que ya vimos que tiene su recorrido, y que tiene su respaldo, no solamente por la cantidad de usuarios, sino por, bueno, las wikis que nos pueda llegar a ofrecer, por las herramientas que nos pueda llegar a ofrecer, sino también, bueno, por su trayectoria, ¿no? Es cierto que en el mundo cripto, por ejemplo, bueno, siempre se habló de Bitcoin, y hoy la verdad que hay más de 20.000 criptomonedas, y lo cierto es que no todas esas criptomonedas tienen el mismo peso, vamos a decir, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que le da el peso a la criptomoneda es, bueno, ¿quién está atrás? ¿Qué comunidad está atrás? ¿Qué cantidad de usuarios? Entonces, a la hora de utilizar un sistema para trabajar con los toques no fungibles, por ejemplo, o cualquier criptoactivo, es importante que la plataforma que nosotros estemos utilizando esté respaldada lo suficientemente fuerte por una comunidad que esté detrás, ¿sí? Que nos dé la seguridad de que, bueno, las operaciones que se están originando allí son genuinas, básicamente, ¿no? Mario, última pregunta. En caso de ataque, de doxing, de, por así decirlo, ciberacoso o inclusive de robo, ¿uno a quién debe recurrir? ¿A la plataforma? ¿A la policía? ¿A investigadores? ¿A quién? Porque muchos usuarios nos han dicho, me han pasado cosas y uno llega a la policía, la policía, no es que no me quiera ayudar, sino que no tiene ni idea, entonces, ¿qué hacer en ese caso? Bueno, en ese caso, la situación es un poco acalorada, dado que no hay todavía una regulación suficiente como para que nosotros tengamos un respaldo sólido. Si bien es cierto, depende de la región en la que estemos, ¿sí? Hay más o menos regulación, porque hay estados que, bueno, han tomado el tema con más entusiasmo que otros, y bueno, y puede haber fuerzas de seguridad que nos ayuden. Lo cierto es que, en términos generales, no contamos con un respaldo, digamos, legal que nos proteja. Entonces, en estos términos, siempre acudir a los propietarios de las plataformas que estamos utilizando, bueno, puede ser un mecanismo, ¿sí? Ya que hay, no sé, wallets, o hay sistemas que tienen un incipiente, digamos, sistema de atención a usuarios, en donde nos pueden ayudar a rastrear, o por lo menos a entender qué es lo que pasó con ese ataque, básicamente. Y desde el punto de vista del usuario, bueno, tratar de automáticamente, bueno, cambiar nuestras contraseñas, tratar de eliminar de esa plataforma de donde fuimos afectados nuestros datos sensibles, más allá de que el ataque ya haya ocurrido, ¿no es cierto? Tener estas buenas prácticas de, bueno, si ya me atacaron, por lo menos, de esa plataforma saco todo lo que tenga valor, cambio mis contraseñas, no vuelvo a usar esas contraseñas en otras plataformas, y lo más importante, que nos sirva como experiencia, ¿sí? Para, a la hora de tener que volver a operar con plataformas, bueno, estar atentos, ¿sí? Que esa es la herramienta más sólida que hoy podemos tener, ¿no? La de estar atentos a todas las operaciones que vamos realizando, básicamente. Mario, en muchos tipos de ataques, el consejo es mantener actualizadas las aplicaciones, el sistema operativo, e inclusive tener una solución de seguridad. ¿Eso mismo aplica acá, o este mundo del metaverso tiene nuevas reglas? Eso mismo aplica acá, y aplicará siempre que utilicemos sistemas. En torno a que nosotros tenemos riesgos de operabilidad como usuarios, pero los riesgos de desarrollo de software no van a cambiar. Es decir, hay que considerar que los sistemas, al fin y al cabo, están hechos por personas, ¿sí? Y las personas tenemos errores, es el famoso error humano, ¿sí? Por más que nosotros utilicemos buenas prácticas de programación a la hora de realizar software, siempre puede haber algún fallo, ¿sí? Que dé ventaja a un ciberatacante para poder actuar en consecuencia. Por eso es que nosotros siempre vemos en nuestros teléfonos o en nuestros ordenadores que nos saltan actualizaciones. Esas actualizaciones no son un capricho, ¿sí? Esas actualizaciones están porque nos ayudan a asfixiar, ¿sí? A reparar todas esas fallas, más allá de también incorporar nuevas características en nuestro sistema, ¿no? A nosotros lo que más nos debe interesar es, bueno, tener nuestro sistema lo más actualizado posible para tener nuestro sistema en efecto lo más protegido posible, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Mario, y lo esperamos en texetera.co. Muchísimas gracias, Felipe, y que tengan buenos días.